Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Goodbye, Sober Day, Travel and Living. Hoy vamos a hablar de una hamburguesa, la hamburguesa muy hypeada entre los conocedores de la gastronomía, porque estamos hablando de Fuku Plus, la hamburguesa del señor David Chang, un chef, como ultra celebrity, chabones que se hacen pajas con Anthony Bourdain, se juntan a pajearse entre los dos y a palmearse la espalda. Es como ese tipo de ser humano. Ese hombre dijo, voy en Nueva York a poner un lugar de hamburguesas y de alguna manera se revolucionó el mundo. Porque cuando el chef se acerca a la comida del pueblo, la gente piensa que estamos en el 95 y es una novedad. No me parece una mala decisión hacer un lugar accesible, porque todos sus restaurantes se llaman algo Fuku. No sé qué carajo es el Fuku, no importa. Llamamos Fuku, Fuku Plus, Fuku Fuku y Chucu Chucu Chucu. No sé, por ahí es fanático de los Funkos, de García Ferré y de Hijitus. No sé, qué sé yo, fuimos a Fuku Plus, una hamburguesa accesible, sale 9 dólares, nos pedimos unas fritas y una cocucha. Una hamburguesa así, tres cositas bien ahí, nosotros en realidad pensamos que iba a estar explotando. Sí, el lugar como muy de onda, cool, está como muy bien puesto, tiene sillas altas, cosas que me... Pueden dejar las sillas altas, porque a los petisos no nos gusta. Igual por otro lado, no nos hicieron esperar, no nos hicieron esperar, no, no, buena onda, fuimos en Halloween. Era Halloween. Vos tenías un disfraz muy particular, ¿tengo autorizaciones para ponerlo en el video? ¿Mi disfraz? Con tu cara, con todo. Sí, 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 te voy a pasar la mejor foto que lo ilustre bien porque es muy difícil de explicar. Tengo muchas, tengo muchas. Se hicieron chistes al respecto, hicimos los dos los mismos chistes en un momento cuando entramos con su frase. Sí, sí, es como que a nosotros es muy gracioso que la gente nos trata de hacer chistes y no sabe que va a recibir una tralladora de vuelta. Pero, en fin. Como tratar, no sé, de hacerle emboscada a John McClane, no se fue, papu. Llegaste y le tiraste un drop a la gal. Claro, no va a llegar. No va a llegar, no va a llegar. Te la mando a guardar. La hamburguesa se llama Juicy Lucy. Sí, es como un clásico nombre de la hamburguesa norteamericana. Pero... Pedimos esa hamburguesa. Con, digamos, la especie de reinterpretación que hace David Chang. Sí, bueno, David Chang es un tipo de cocina que hace cocina oriental y fusión. Sí, como su nombre lo indica. Cosa que... Yo no estoy de acuerdo conceptualmente con ese tipo de cuestiones. O todavía mi paladar no está de acuerdo, para ponerlo de alguna manera. Vino la Juicy Lucy. Nos advirtieron. Ojo, que está caliente. Sí. Era cierto. Vamos a hablar de esta hamburguesa porque es única en su clase. Es única. Es un volcán de hamburguesa. Es un volcán de hamburguesa de cheddar. Si yo te lo digo así, sacás los pasajes ya, ¿no? Claro. Pero es más como un volcán de caldo que de cheddar. Había un gusto predominante a sopa. Sí. Sopa no. Caldo nor-suiza. No sé si la gente en Oriente vive comiendo esto o algo así. Las papas fritas también tenían un sabor medio así que era un espanto. Todo tenía gusto a caldo nor-suiza. Todo tenía gusto a caldo. Lo comés y es raro. Es como yo entiendo al fumado que va ahí y flashea porque es una experiencia. Es que esto es algo que discutíamos el otro día. La pobreza es chica, vamos a decir esto. Es chica. Nosotros, o sea, si yo, seguramente en este momento los que lo vean por YouTube estarán viendo las fotos. ¿Qué hablan estos gordos que nos está diciendo? No, no, sí. Visualmente. Las fotos son tremendas. O sea, la experiencia visual es tremenda. Sí, es tremenda. O sea, sale todo el cheddar de ahí adentro con una explosión. O sea, es extremadamente pornográfico. Es avatar. Pero, ¿qué pasa? Tiene dos problemas. Primero, tipo, cuidado que está muy caliente. Sí, está... Hirviendo. 120 grados. No hay manera de que ocurra, pero pasó. 120 grados Celsius de alguna manera fueron superados. No, sí, yo supongo que si vos servís, no sé, hierro, hierro a 4000 grados, o es lava o ese... Claro, porque no es agua, te has razón. Pero era como... No incomible, era inacercable. O sea, con un traje de hazmat te tienen que dar eso. Después, una vez que pasás ese... Porque además... El deamiento es otro, no sé. Ah, está bien. Pero se entiende. Pero el gordo es como que se... ¡El gordo quiere comer! Claro, tipo, es la rata que se choca con la electricidad una y otra vez. Porque yo ya la tengo en el plato. Mirá lo que es visualmente, la necesito. Pero después tiene ese gusto a caldo. Sí, hay una lucha con eso, que es como que... ¡Che, está caliendo! ¡No, puta madre! Claro, bueno. Después una vez que se... A todo esto, pedimos unas gaseosas. Vos pediste Coca Light, una cosa que podríamos hacer tú un capítulo. Tratando de buscar explicaciones. ¿Por qué un gordo toma Coca Light? No lo sabemos. Soy adictor. Y porque es gordo. No se entiende. Claro. Teníamos dos gaseosas que vinieron sin hielo. Sí. Pero había hielo en los migitorios. Sí, había hielo en los migitorios. Era como... Entonces no me dieron ganas de pedir hielo. Yo, que lo vi como un mensaje. Sí. Rarísimo. Y la gente lo comenta. Es como... ¡Che, acá, acá, a ver, acá estaban los hielos! Tipo, hay que explicarle a... La gente lo comenta. Sí, sí, en el baño. Tipo, era como... Todo el mundo flashea con los hielos en los migitorios. ¡Mierda, está pasando! Yo fui solo por un año. No había charlas. No fui, había un drogadicto de Halloween. ¡Ah! Por ahí era Halloween. Por ahí los migitorios estaban disfrazados de Coca-Cola. De los gemelos fantásticos. Me encantó. En forma de migitorio. En forma de hielo. En forma de hielo, listo. La hamburguesa, bueno... O sea, él hizo un golden shower a los gemelos fantásticos. Sí, espero que llegara la chica. Eran los dos. No sé cuál de los dos era el que se hacía ahí. No me acuerdo. Pero si uno es el migitorio y otro es Coso, le está haciendo el golden shower a los dos. De alguna manera le cae al del hielo, pero... Un trío golden shower con hermanos y extraterrestres o lo que sean. Sí. Más no se le puede pedir a la vida. Por lo menos eran gemelos. ¡Eh! Si al varón lo vestí de Harley Quinn... Es cosa que pasaba mucho. Chiste interno. Pasaba mucho... Un día vamos a contar el pavoso drama del gordo Harley Quinn. Sí. No hay, pero sepan que existe. Sí. Superando... El gordo de Jodringer. Sí. Superando el efecto calor y fuego y dolor de la hamburguesa, uno se termina enfrentando con el volcán de hamburguesa. Ya en una temperatura comestible. ¿Y con qué te encontrás? Con tres cosas, básicamente. Porque es la hamburguesa propiamente dicha, floja. Flojísima. Carne picada porque sí. Floja en el punto, floja en el gusto. Hasta te diría parecida al gusto que tiene la hamburguesa Burger Joint acá. O sea, la nada. Carne picada, sin grasa, sin chistes. Sí, pero... El chiste es el volcán de cheddar y la cuestión visual y ese caldo que a mí no me gusta. Puede ser que estemos enfrente de algo que no estemos acostumbrados o que no entendamos. Mirá, yo creo que podemos, digamos, no somos muy humildes en general, pero podemos tener esa visión. Por ahí, yo no lo entendí. Por ahí esto es San Ra, para el que entiende música. Por ahí estamos hablando de, no sé, tratar de escuchar Weather Report cuando... Que es mucho más escuchable que San Ra, pero para que se entienda. Escuchar algo muy complejo o de vanguardia cuando todavía estamos con los tres acordes de DCBC o de los Sex Pistols. No sé, yo la conclusión... A nivel de que, la verdad, no me gustó. No, pero no sé, yo no sé si la comía hay que entenderla. O sea, tenía mucho caldo. O sea, ahora... No, pero como te evoluciona el oído, te evoluciona el paladar también. Sí, pero... Igual esa gente no escucha este programa. No está hablando, no sé, el primo de Fernan Arrea. No, para mí es... O sea, no estaba bueno. O sea, no sé cuántas variantes hay en un caldo de honor. Sí, no sé. Tampoco sé una mierda de cocina fusión. O sea, he comido la comida china que se vende en lugares comunes, que es un arroz frito. Sí, no, no, igual no estaba relacionada en las líneas. Era simplemente una hamburguesa berreta con un cheddar que no tenía gusto a nada y gustó a caldo y todo. Sí, pero ese caldo es la parte fusión. ¿Te parece? Sí, obvio. ¿Pero fusión con qué? O sea, no... Con el caldo que le hacía la abuela, no sé. O sea, es como un ramen, caldo de ramen metido ahí. Puede ser que sea algo de eso. Que era como, bueno, no sé, no tenemos aceite, te lo hacemos en caldo. Porque no sé tampoco para qué quiere el aceite. No sé, no sé. De golpe llegó un cargamento de... Pero sí, no, no. Un poquito honor. No fue aprobada. No, la verdad. No, no. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Las barritas también tenían el mismo problema. Sí, era... Primero eran... Tenían como una textura... Como de un... Estaban cubiertas en un polvo místico, no sé. Sí, esa. El polvo se tira a David Chang en la noche antes de dormir. Posa una nada madrina, no sé. Esa era también la parte fusión, que era como, no sé... Sí, también. Le pongo, no sé... Especias de... Lágrimas de gitano, no sé. Sí, lágrimas de emperador Ming. Claro, pero... No sé. Nada, era bueno. Sí, ok. Y la papa no pasaba nada. Nada de una papa frita. Sí, no. No, no... La papa frita, o sea, una vez que superabas ese coso, volvía el caldo norte. Para mí es diametralmente opuesto a lo que tiene que ser la mejor hamburguesa de Nueva York. Sí. Ese es el problema que tiene. Y la verdad es que te quedás con una sensación de esto es una porquería, tiene todo el mismo gusto. A mí me hace acordar mucho a Charlie cuando pedimos una chocotorte y tenía un casado. Era como... Finalmente Charlie es como un lugar donde es tan choto que llega a la vanguardia, digamos. Sí, sí. Como Sharknado. O sea, de alguna manera... Charlie es Sharknado. Hay una corriente gastronómica que ponen la misma relación a David Chang y a Charlie. Nosotros nada más. Y en eso se van muy de la mano. Ahora me decís... Es fusión. ¿A dónde vas mañana? Chocotorta fusión. A Charlie. Prefiero ir a Charlie que volver a Fuku Plus. Era malísimo. Y en Charlie, por lo menos, hay una esperanza. De la otra manera estoy en Nueva York. No, no. Yo te digo acá. O sea, en Nueva York, pero... Ah, si me ponen a Charlie en Nueva York... Sí. Y... Explota, Charlie en Nueva York. Seguro. O que te digan, podés ir a Fuku, pero no podés salir de ahí. O sea, te llevan, te teletransportan ahí. O sea... No, no. No, era una porquería. No, no estaba bueno. No estaba bueno. O sea, que extremo hype, pero bueno. Viste, vos estás por ir a Nueva York, vas a ver las fotos y vas a querer ir. Tampoco es algo que te recomienda cualquiera, ¿eh? Tenés que saber quién es David Chang, digamos. Puede ser que un conocedor pueda llegar a ser engañado por esto. Sí, y también calculo que... Porque queda bien decir que está buena. Cantía de Pouser que deben decir que es la reinvención de la hamburguesa. Nah. ¿Para qué reinventar algo que no necesita ser reinventado? Sí, no sé. ¿Qué necesidad? En el mundo de la gastronomía hay tanta estupidez que no la puedo creer. Sí, bueno. Intentaron, por lo menos. Fallidamente. Fallida. El 1, se me sentí estafado. El 2, el 3, es bien pero hasta ahí. El 4, es altamente recomendable. Y el 5, es el Olimpo Gastronómico. Y ahí nos quedaríamos a vivir. Yo sigo con... ¿El 1 y el 2? No, sigo con... No, 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 no. No puede ser... Este... No está el puntaje que necesitamos para esta hamburguesa. Es un me grande. No, no porque es rara. O sea, intento... Yo valoro que el tipo haya intentado algo. Y si a él le gusta, hasta te diría que lo banco. Entonces, si te gusta el caldo... Sí, bueno, o sea... ¡Anda! ¿Qué sé yo? Si te gusta el flasherismo gastronómico... Puede ser para vos. Si sos... O sea, si a alguien le gusta la cocina, por ahí debería ir. Ah, o sea... Pero, a ver... ¿A mí? A mí no me gustó. No. Yo... Entonces le pones una... Una nota indefinida. Es una nota indefinida. Es que no... Cuando lo estaba comiendo no entendía bien lo que pasaba. Porque los sabores tampoco son reconocibles. Y no era un sabor no reconocible bueno. O sea, en algún momento de mi vida... Yo me acuerdo la primera vez que probé, no sé, el chocolate y le doy un 10. Y claro. Antes no era reconocible. Sí. Tenía 15 años. Yo era amish. Y realmente... Menos chocolate y arrenó mi vida. Claro, no te lo dejaban comer por el papel. Por el papel. Por el industria. Sí. Yo ahora como con el papel siempre el chocolate. Pero bueno. No sé. Yo la verdad, ese gusto a caldo y a peleas chinas no me va. ¿Qué querés diría? Lo valoro igual. Estamos ante uno de los mejores chefs del mundo. Me da cosa hacer mierda a su hamburguesa. Yo le voy a dar un me porque... Un me plas. Un me plas. No, un me común y corriendo. O sea, para mí era la nada misma. Y te voy a decir por qué. Porque si bien me pasaba lo mismo, que es que el caldo decía, bueno, acá hay una búsqueda. No sé qué. Hay algo. Cuando una vez extrapolado todo eso y yendo a lo básico que era la hamburguesa, el cheddar y el pan, era todo medio pelo. Y no eran gustos no reconocibles cuando llegabas ahí. Era simplemente una hamburguesa medio pelo. Sí. Entonces, es un me. Ahora, si querés decir que fuiste a Focuplas y Sarasa, no sé qué, andá y juzgalo por vos mismo. Sí, no sé. Es como Dogville. He hecho hamburguesa. Como no sé si quiero ver esa película. Que es una obra de teatro. Sí. Qué sé yo. No sé. Mejor. Prefiero ver Volver al Futuro. No sé. Toda la vida. Lars von Trier. Por lo menos Ninfómano se llama Ninfómano. Ninfómano, sí. Y después está la otra. Ninfómano 2. No, Brown Bunny, ¿no es de él también? No sé qué. Ya me quedé en Ninfómano. Bueno, en Brown Bunny, Chloe Sabini hace un pete. Así que mírenla. Sí, no, no. Creo que no es de él. Pero. ¿No? No. Ah, no. Es de él. Bueno, es de uno de esos que hace películas que no hay que ver. Véanla en X Videos. Solamente esa parte y ya está. Es así. No hay nada más que decir. Sí, en Good Wives Over Day Travel and Living. Hasta entonces. En Good Wives. Gracias por ver el video.